Si a usted no le gusta la forma pausada que tengo de hablarle Si juzga incorrecta mi pronunciación y hasta mi sintaxis Si usted considera que el nuestro es un pueblo de gente indolente Escuche este canto amigo de fuera y téngalo presente Escuche este canto amigo de fuera y téngalo presente Mándese a mudar, mándese a mudar Agarre a usted el perry, mete en él sus trastos y no vuelva más Mándese a mudar, mándese a mudar Que aquí no aguantamos el todo insultante con que quiere hablar Mándese a mudar, mándese a mudar Si usted se ha olvidado del gesto amigable y viene a incordiar Lárguese de aquí, busque otro lugar Y olvide a mi tierra pausada se ha acabado la hospitalidad Si usted ha venido pensando en encontrarnos aún con taparrabos Y ve que no es fácil volver a engañarnos como en el pasado Si usted abomina de todo lo nuestro sin tacto y respeto Escuche este canto amigo de fuera y sígale el consejo Escuche este canto amigo de fuera y sígale el consejo Escuche este canto amigo de fuera y sígale el consejo Mándese a mudar, mándese a mudar Agarre a usted el perry, mete en él sus trastos y no vuelva más Mándese a mudar, mándese a mudar Que aquí no aguantamos el todo insultante con que quiere hablar Mándese a mudar, mándese a mudar Si usted se ha olvidado del gesto amigable y viene a incordiar Lárguese de aquí, busque otro lugar Y olvide a mi tierra, pausada se ha acabado la hospitalidad Lárguese de aquí, busque otro lugar Y olvide a mi tierra, pausada se ha acabado la hospitalidad